¡No es puro, no es perroso! ¡No es puro, no es perroso! ¡No es puro! ¡A lo de hecho se quiere gastar! ¡La bandera no la va a ver más! ¡Que la quema hoy la vas a ver! ¡La bandera de la gente! ¡No es puro, no es puro, no es puro, no es puro! ¡No es puro, no es puro! ¡No es puro, no es puro! ¡No es puro! ¡No es puro, no es puro! ¡No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!